MASTIC, Mejor Región. Renacer es la palabra que muchos habitantes del municipio de Mocoa tienen en su mente luego de la avalancha que cambió por siempre las vidas de sus habitantes. Luego del desastre natural en 2017, María Fernanda deja su tierra natal un tiempo, pero sus recuerdos hacen que regrese y tome la decisión de reconstruir su vida de nuevo. Cuando regresé, pues a empezar de cero, ¿no? Trabajando con amor por lo que hago y pues cada día luchando. Lo de la avalancha realmente me sirvió mucho porque aprendí a valorar más la familia, pero desafortunadamente mucha gente sí perdió su familia. El inquebrantable amor por su hija y padres ha hecho que nunca se dé por vencida frente a las adversidades que le ha dado la vida. Esa pasión que tiene desde pequeña por la confección ha logrado que cada prenda que entra a su empresa sea tratada con total delicadeza. Desde niña me gustó lo que es el diseño, la confección, todo lo que tenga que ver con ropa, ¿no? Mi sueño es ese, tener mi propia empresa. Hilos de amor es un taller de confecciones que esta empresaria ha logrado posicionar en Mocoa por la calidad y el buen servicio a sus clientes. Buenas tardes, me siento muy bien, a gusto porque no he tenido que estar de que entrele, que sáquele, ¿sí? Sino que de una me ha cogido las medidas y me han quedado muy bien. Gracias a los Centros de Transformación Digital Empresarial, María Fernanda encontró el acompañamiento y la asesoría gratuita para crecimiento de su empresa. Los Centros de Transformación Digital Empresarial son una iniciativa muy importante del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en alianza con Impulsa, en donde llegamos a 18 regiones del país con apoyo a los empresarios de cualquier tamaño, sino desde los micro hasta los más grande, y los apoyamos en su camino de transformación digital. Ella reconoce hoy en día la importancia de la era digital, por eso asistió muy juiciosa a las capacitaciones que le ofreció el gobierno nacional para poder estar a la vanguardia de la transformación digital. Yo le puedo agradecer al Ministerio TIC por esa oportunidad de prepararnos y de crecer como personas y como empresa.